Me parece que lo más importante es la participación, ¿no es cierto? Que la gente participe en la PASO, a pesar de que la PASO en la Argentina todavía no es lo que debería ser en el sentido de que la mayoría de los partidos van con una sola lista, ¿no? Y lo que sería lindo alguna vez es que si tenemos PASO sea una interna de verdad. Pero bueno, se da así porque no tenemos todavía la cultura de la interna abierta, obligatoria, simultánea. Así que creo que lo más importante es que la gente vaya a votar, que lo haga contenta, en paz, que cada uno pueda defender sus ideas, sus posiciones y que cada vez menos tengamos enfrentamientos duros, ¿no? Entre los argentinos. ¿Cómo lo ve a Mauricio Macri para este periodo? Lo veo bárbaro, lo veo con muchísimas ganas, con muchísimas ganas. Lo veo compenetrado, con mucha necesidad interna de contarle a la gente que estamos haciendo un cambio estructural y que el esfuerzo que está haciendo la gente es muy valioso y él lo agradece. Está muy vocacionado al servicio y que realmente quiere que la ciudadanía conozca que todo su esfuerzo tiene un resultado real en una transformación que se está haciendo estructural, digamos, que tiene que ver con lo que está pasando con Jujuy. Y ustedes lo ven, digamos, podrán tener después posiciones sobre un tema, sobre otro, distintas, no tiene por qué uno estar de acuerdo con todo. Pero no podemos negar que en Jujuy también hay una transformación de la provincia en términos estructurales, ¿no? ¿Me confía que la pata peronista pueda darle el triunfo? Bueno, a los jujeños yo creo que decirles que ustedes han sido muy, como se dice, testigos de que el presidente tiene una fascinación con Jujuy, que está muy ligado a las cosas que está haciendo el gobernador y que le interesa muchísimo que Jujuy siga para adelante con eso porque se está transformando en una provincia muy, ¿cómo se diría?, central para la Argentina en términos de producción, ¿no? ¡Gracias!